Vamos a meter de lleno, de nuevo, en la política, lo tenemos aquí con nosotros, siempre es un gusto, nos caben las generales de la ley porque él es amigo, pero hoy está ocupando el rol, ya hace tiempo, de senador nacional, el señor Marcelo Levandoji. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Cómo le va, Sabrina? ¿Cómo anda, señor Bonalumi? ¿Bien? Sí. ¿Disfrutando? ¿Con poco trabajo últimamente? ¿Pontó el señor alguna vez cómo empezó en estas líneas? ¿Qué señor? Sia Bonalumi. Temo preguntar. No, Sia Bonalumi empezó de productor. En testimonio deportivo. Testimonio deportivo. Entonces los sábados a la tarde... ¿O sea que la culpa la tenés vos? No, 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 la culpa no. No, no, ya bastantes culpas le deben echar. No, 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 no me carguen, no me carguen. Hay varios que están en los medios, que fueron algunos míos en periodismo, pero no. No, este no. No, no, no. No. Estudio central ha sido. En LT3, en 90 y 91, 92, de 90, 91, 92, hacíamos las transmisiones de los partidos del ascenso, Central Córdoba y Argentino. Y yo en ese momento hice un par de años estudios centrales. Así es. Entonces no era como ahora que vos mirabas la compu y mirabas Twitter, este... ¿Qué escuchábamos? Y el señor escuchaba Continental o Rivadavia. Jorge Burrich. Jorge Burrich. Y hasta vez escuchaba... Manos que van, manos que vienen, decía Jorge Burrich. Sí, y escuchaba una radio Colonia también. Radio Colonia. Que había ascenso y estaba muy actualizado. Pero aparte, un día de tormenta, hacían... Y él alcanzaba a escuchar, entonces decía, gol de Chacarita. Entonces, jugaba al aire y decía, gol de Chacarita, lo hizo Pandolfi Chacarita. Entonces, ahí empezó como productor. Y cuando le tocaban los días hermosos, nosotros entrábamos dos de la tarde, toda la gente se iba a una pileta. Nosotros, a la radio, a disfrutar de esos momentos para hacer el fútbol de ascenso. Y ahora vamos al tema. Y también, ¿te acuerdas de Rolo Miranda? Sí, Rolito, qué gran tipo. Cuántos estudios centrales también. Sí, estudios, claro, claro. Pero bueno, hay cosas... Así empezó. Sí, y así me fui también. Me sacaron por la ventana. Después se dedicó al periodismo que le da plata, ¿no? El de economía. El de economía. Ahora escucho. Sobre todo en Argentina, ¿no? Que da para hablar todo el tiempo del tema economía. Claro, del tema económico. Yo tengo que comentar las leyes que sancionan ellos muchas veces. Y que a veces no te hacen pasar. Terminen con el tema de echarse con el... Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Y después nos vamos a meter en la coyuntura, Marce, si te parece. Me parece, bárbaro. Pero me parece súper interesante para hablar porque no se habla demasiado, no todo el mundo está al tanto. Y el señor Marcelo Lewandowski tiene un proyecto, de hecho, lo ha presentado. Está pidiendo que este proyecto se trate con la relevancia que debería de tratarse. Claro, en el país de las urgencias... Casi todo es urgente. Casi todo es urgente. Claro. Y que tiene que ver con una propuesta que es que haya más participación de las provincias en el sistema de navegación troncal del río Paraná, conocido por todos nosotros popularmente como hidrovira. Y que Santa Fe es la que más incidencia tiene en todo el trayecto. Claro, tiene la mayoría de los puertos desde el sur, desde Villa Constitución a Timbúes. El proyecto que está presentado por el señor Marcelo Lewandowski lo que propone es la creación de una comisión mixta, es decir, integrada por diputados y senadores, que sea además de carácter permanente. Y ahí me voy a quedar yo para que vos sigas contando por qué es importante esto, por qué es importante que las provincias estén allí con mayor presencia y que esta comisión sea mixta y permanente. Claro, no solamente que esté abocada a lo que hoy necesitamos que se dé, una nueva licitación del dragado, del balizamiento y del control ambiental, del peaje, de todo lo que tiene que ver con lo que se determina en esa hidrovía. Había un organismo en donde participaban las provincias, Nación lo dio de baja. Ahora, tampoco tenía un protagonismo, vamos a decir, y vamos a hacer cierto, tampoco es que se le había dado hasta acá un protagonismo guau, pero sí estaba. Y si se ponían en condiciones el tema hidrovía o el tema dragado, balizamiento y todo lo demás, iba a participar. Entonces, así como rechazaron este organismo o lo cerraron, nosotros decimos, bueno, la representación en el Congreso está, de todas las provincias, en el Senado, en diputados, así que nos parece fundamental que tengamos una injerencia y un control en todo eso, porque es vital. Nosotros no tomamos la real dimensión. Está bien, el ciudadano de a pie que está todos los días con sus cosas no tiene por qué saber y por qué estar imbuido en todo esto. Le afecta y determina un montón de cuestiones que quizás no la ve en el día a día, pero que son determinantes. Nosotros tenemos el corazón productivo de Argentina, está acá. El corazón productivo del campo, tenemos más de 6.000 empresas. La salida al mundo, Marcelo. La salida al mundo. Pero vos fíjate que nosotros, que esto también es un... La salida al mundo de todo. De todo. Por eso el control es interesante. Y la culpa también, o la culpa de la responsabilidad también es nuestra, de nuestro espacio, porque esto se venció en el año 2022. Sí, 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 seguimos dando vueltas. Y se prorrogó. Y vos fíjate lo que está pasando. Brasil creció enormemente en todo lo que tiene que ver con la parte de exportación de carnes, de granos y demás. Siempre se dijo que hay una ruta bioceánica, porque todos los productos nuestros de la región oeste le conviene hacer una salida por un puerto chileno que traerla y salir por el Paraná. Entonces lo que se llama la ruta bioceánica, que estaba plasmada y demás. Nosotros nos quedamos tanto y no tenemos en cuenta tantos temas estratégicos que están haciendo la ruta bioceánica sin pasar por Argentina. Apenas, claro, apenas va a tocar un poquito Salta, Jujuy, por el tema del litio. Y después salen por los puertos de Perú y de Chile. Entonces, todo el sureste brasileño que creció y que además modificó y mucho... Yo estuve con el embajador de Brasil y la semana pasada estuvimos con el número 2 de la embajada. Tenemos un trato bastante cercano porque ellos están muy preocupados por este tema. Y bueno, yo confirmé ahí que además Paraguay está haciendo toda una infraestructura para que pasen por allí. Entonces, no van a necesitar la salida por el Paraná. ¿Y esto qué significa? Que los barcos que vengan a cargar de afuera van a venir solamente para nuestra materia prima o para nuestras cosas. Con lo cual puede llegar a encarecer también ese flete que ya de por sí es caro. Entonces, la mirada estratégica que significa la vía navegable troncal es determinante para el futuro... ¿Y quién se opone a esto? ¿Y quién demora a esto? ¿Qué intereses ocultos empresarios, políticos? Y lo que pasa es que están todos, si quieren que lo drague fulano, si quieren que lo drague sultano. Porque hay mucha guita. Hoy lo concreto es que Estados Unidos está queriendo controlar el balizamiento. A ver, lo que tengo, por la información que tenemos. No le interesa tanto a quién le den el dragado. No, no, no. Será una cuestión... Lo que quieren tener es el control de lo que entra y de lo que sigue. Con el balizamiento. Eso lo logran con el balizamiento. Entonces, la injerencia también del ejército de Estados Unidos trabajando. En Estados Unidos lo drague el ejército. Acá, nosotros tenemos un sistema de barcazas que la dejamos ir a Paraguay. Hoy las barcazas, que no es que los paraguayos empezaron a construir barcazas. Son las empresas argentinas que se fueron a trabajar. Y que además tienen costos mucho más bajos saliendo de allá. Por eso, digamos, es todo un contexto que tenemos que revisar. Porque es parte de todo nuestro proceso de organización. Digamos, cuando uno ve un montón de falencias. La cuestión de los ferrocarriles. El Belgrano Cargas. Nosotros veníamos trabajando una idea de Puerto Seco en la zona de Tostado. Bajar por San Cristóbal. Cruzar en la provincia. Y toda la producción del norte santafesino bajarla para llegar hasta aquí. Primero con ferrocarriles, así evitas los camiones. ¿Vos sabés que en el departamento 9 de Julio hay una gran producción algodonera? Y porque no tenemos la infraestructura eléctrica necesaria, los productores se van a procesar el algodón de esa zona a bandera. A 60 kilómetros. Ya en tierra de Santiago del Estero. O se la llevan a Chaco. Solamente porque no tenemos la infraestructura eléctrica. Entonces, hay una cantidad de cuestiones. Se está malogrando la llegada del gasoducto por el lado del departamento general López, que iba a cruzar longitudinalmente la provincia. Esto te permite que haya zonas que puedan fortalecerse a la hora de la generación de energía. Digamos, hay una cantidad de cosas de infraestructura que nos hacen falta y la estamos dejando pasar. Marcelo, yo quiero salir un poco de eso y llevarte a la coyuntura lo que sucedió en las últimas horas con el tema jubilación, el tema previsional en la provincia. Ayer hubo, en el acto del Día de la Industria, hubo una defensa muy eufórica del gobernador Pujadro a lo que se logró en cuanto a la sanción y a la implementación. Quería tener tu opinión, fundamentalmente, tu lectura de lo que sucedió. Bueno, y voy a agregar a esto que el señor, el senador Marcelo Lewandowski, como una cuestión de privilegio, algo ya dijo en el Senado de la Nación el jueves. Sí, porque una cuestión de privilegio, uno plantea determinadas alternativas. No tiene que ver con un proyecto, sino con una manifestación, ¿no? En donde estábamos recibiendo la información de lo que estaba pasando. Primero que hay que decir que la cuestión de forma, ¿no? Fue bochornoso porque, en definitiva, se iba a probar igual porque tiene mayoría en ambas cámaras. Ahora, cortar la palabra de quienes se están expresando con el pretexto de la violencia. Uno rechaza toda cuestión violenta, venga de donde venga. Ahora, así como no había ningún sentido para hacer votar rápidamente y sacarse el tema de encima, podría haberse pacificado la cuestión, como después pasó, y siguieron trabajando, y haber hecho una votación coherente, lógica, y no a las atropelladas en donde terminan, sacando una ley con 23 votos sobre 50, una ley trascendente. Segundo, lo que hay que decir que parece un clima de época, en donde lo que hay que ajustar, hay que ajustarlo siempre para los mismos sectores. Entonces, que hoy, encubiertamente, los quienes se jubilen en la provincia de Santa Fe, es una jubilación que tuvo el consenso, y hoy, por ejemplo, hay que decir que Hermes Wiener fue fundamental en que hoy los jubilados de la provincia de Santa Fe tengan el 82%. Entonces, y yo en algún momento dije, esto que pasó, que está pasando, ni con Lipschitz ni con Wiener hubiese ocurrido. Entonces, no es una cuestión, lo planteo en forma partidaria. Se está diciendo, con lo que ahorramos de la caja de jubilación podemos hacer hospital, escuela, pero no, no es con lo que... Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que la que le sacás a los jubilados... Es un gasto. ...es para hacer un hospital, ¿no? Que un jubilado es un gasto. Claro, hay que buscar otra alternativa. Entonces, hay 13 provincias que transfirieron las cajas a... No transfirieron las cajas, ANSES. Que recibe una compensación de ANSES, que no es un regalo, porque es parte de lo que nosotros contribuimos al sostenimiento de nación. No es que ANSES te regala algo. Y hace años que viene con atraso. Cada tanto recuperan y vuelven a poner en el circuito. Pero eso que le falta a la caja no es problema de... Vos no podés llevar a que hoy un jubilado, para tener las mismas condiciones que hoy tenés, tenga que trabajar hasta los 71 años. O una mujer hasta los 65 o 67. Entonces, claramente que esta es una ley. Había que retocar cuestiones, sí, a lo mejor había que retocar cuestiones, pero no empobrecer a quienes están hoy siendo jubilados o se van a jubilar, o quienes están trabajando y tienen que aportar más para la caja de jubilaciones. Seguimos ajustando el bolsillo de los que menos ganan. Y no puede funcionar un país así. No puede... Vos no te podés jactar de que tenés superávit cuando se lo haces pagar a un docente que gana bajo la línea de la pobreza. Ahora, Marcelo, te llevo, sí, a la coyuntura más nacional a esta semana, super política, boleta única, sí, fondos reservados para las ideas, no, financiamiento, ley de financiamiento para las universidades, sí, con ya... El veto anunciado. Veto total. Sí, anunciado por Twitter. Anunciado por X, sí. Sí, sí, bueno, por X. Bueno, lo de... Sabíamos que podía pasar esto respecto al tema del veto, así como ocurrió con las jubilaciones, que puede ocurrir con el tema universitario. Bueno, otra, vamos de nuevo a la misma historia de infraestructura, de pensar en una Argentina grande, en una Argentina desarrollada. Si vos desinvertís en ciencia y tecnología, el futuro que te queda, ya sabés que va a ser complicado. Hoy, no solamente la producción tradicional, el campo, el valor agregado, todo lo que conocemos. Todo lo que tenga que ver con inversión en informática, en robótica, en inteligencia artificial, es fundamental. Si no, vas a mirar el mundo de costado. Entonces, desinvertir en universidades es gravísimo para todo lo que signifique posibilidades de desarrollo. El tema decide. Bueno, quisieron hacer una sesión secreta para contar en qué estaban gastando. Yo, bueno, nosotros nos opusimos y finalmente se pudo llevar adelante una sesión que, bueno, que pudiese ser abierta y que todos entendieran de qué se trataba. Ya se gastaron más del 80% por la información que hay. Entonces, se verá cómo se sigue adelante y cuál es la salida. Ellos lo niegan, ¿eh? Sí, bueno. Cabe decir que ellos lo niegan, eso lo van a devolver. Lo van a devolver. Hay una comisión bicameral que lo controla. Y el otro tema era boleta única. Bueno, nosotros no es que votamos en contra porque no queríamos boleta única. Lo que nosotros queríamos, y teníamos un despacho de comisión, un despacho de minoría, en donde queríamos que fuera al esquema Santa Fe. Cada categoría tenía una boleta. Porque imaginamos un aspaso con toda una hoja sábana para encontrar los candidatos va a ser un horror para la gente. Entonces, imaginábamos y creíamos, y por eso no es que dijimos no a la boleta única. Dijimos no a esta que están proponiendo. Queríamos la boleta única y hay un despacho minoría para que sea al estilo de Santa Fe. Lamentablemente no salió esa. Nos quedamos sin tiempo, nos quedamos sin tiempo. Pero solo vos entendés de esto. Mañana a la noche te vamos a ver por televisión cuando el presidente esté presentando el presupuesto. Quienes estén encargados. Primero que no nos enfocan a nosotros. Siempre que fue el presidente enfocaban por otro lado. Y segundo que van a ir aquellos que están vinculados a la comisión de presupuesto. Marcelo Levanto, que no es notable.